Hoy estamos filmando el tercer vídeo oficial de Huambo. Aquí vemos zonas que están todavía en proceso de crecimiento que es la habina y la alfa. Realmente vemos que en estas fechas en la comunidad de Huambo no se encuentra ya los pastos y también los animales se encuentran así amarrados por ello que ya no hay mucho, no hay nada que ver. Ahí está lo presentamos el vídeo.